En este vídeo os traigo algo un poco distinto a lo que suelo subir al canal. Es un vídeo cortito de una excursión a la montaña que hice este domingo con dos amigos. Fuimos por la mañana, tempranito, el día pintaba bastante bien, había buen tiempo, hacía una temperatura agradable y nada, según íbamos llegando a nuestro destino, pues el paisaje iba cambiando. Aparecían montañas con algo de nieve, hayas, arroyos. Nuestro destino era un pueblo de la montaña leonesa que se llamaba Soto de Sajambre y en él moría la carretera que nos llevó hasta este pueblo y un poco más al norte del mismo pueblo aparecía la frontera con Asturias. Cuando llegamos al pueblo aparcamos un poco antes del mismo en un parking donde tras cruzar la calle principal del pueblo íbamos a empezar la ruta. Conforme avanzábamos por la ruta íbamos dejando el pueblo en lo más hondo del valle. También aparecían numerosos manantiales que llevaban pequeños arroyos de agua que iban a morir al arroyo principal del pueblo. Poco a poco íbamos avanzando por la ruta y también ganábamos altura respecto a nuestro punto de partida. Durante este pequeño viaje también pudimos observar bastantes briófitos y líquenes que estaban en pleno apogeo durante esta época del año porque bichos ninguno y flores, algunos brezos que veréis más adelante y poco más. También iba apareciendo ante nuestros ojos un bonito paisaje al cual le dedicamos bastantes paradas para poder hacer fotos del mismo. La altitud a la que nos encontrábamos era proporcional a la nieve que iba apareciendo. Al principio eran pequeñas manchas de un espesor relativamente delgado que poco a poco iban transformándose en grandes y espesos mantos que nos dificultaban un poco la subida y además nos empaparon las botas. El viento cortado por las ramas desnudas de las hayas y el agua bajando por los arroyos nos acompañaron durante gran parte del camino. Aunque ornitológicamente hablando no fuese un gran viaje, vimos unos cuantos muy coloridos camachuelos macho, algún arrendajo que también dio la voz de alarma cuando nos vio y unos cuantos buitres leonados. Y aunque no lo grabé, lo que más gracia me hizo, lo que más me gustó hablando de aves, fue un gran bando de chovas que armaban gran alboroto y rompían con el total silencio de la montaña. Llegados a cierto punto de la ruta nos encontramos con que la nieve había ocultado los senderos que cuando no hay nieve se ven en un prado. Entonces, hablando los amigos y demás, decidimos que íbamos a ir un poco a la aventura o por donde nosotros creíamos conveniente que había que ir. Y aunque haya dicho esto, quiero recordaros que no es conveniente salir de las rutas establecidas y hay que tener bastante precaución en la montaña, pues cualquier precaución que tomemos es poca. En la nieve también nos encontramos un excremento que parecía de lobo, pero las huellas que había alrededor apuntaban a que seguramente fuera de mastín. Si hay alguien que se le dé bien esto de los rastros y de las huellas, pues que no duden en dejar en los comentarios si es de lobo, de mastín o de cualquier otra cosa que pueda ser. Y desde el punto de indecisión hasta que decidimos parar a comer, tampoco es que hubiera mucha distancia y entre medias nos encontramos con una vista preciosa. Era una especie de acantilado desde la cual se podía ver absolutamente todo el valle, las montañas que lo formaban y en muy chiquitito se podía ver incluso el parking en el que se que habíamos aparcado. Y a unos escasos 500 metros, siguiendo lo que viene a ser la falda de la colina, pues encontramos un sitio que estaba muy muy bien para comer porque había una especie de piedras que hacían una pared y entonces nos cortaba todo el viento, además estaba protegido por unas hallas y nada, pues ahí montamos nuestro entre comillas campamento, nos pusimos a comer, yo me puse a grabar un poco los líquenes que había en los troncos de los árboles, me gustan mucho los líquenes y también me llamó mucho la atención que había una especie de cueva en el sitio en el que comimos y conforme comimos, tras un pequeño descanso, pues volvimos a bajar. Ya de la bajada apenas pude grabar cosas porque me quedé sin batería y ya en el coche cuando pude recargar el móvil, pues os dejo unas imágenes del embalse de Riaño que la verdad es que es chulísimo y con esto pues me despido del vídeo. Al final del mismo os voy a dejar una fotillo que hice de ese lugar que me gustó tanto, de esa especie de mirador natural y nada, pues esto ha sido todo, aunque haya sido un vídeo distinto espero que os haya gustado, me lo decís en los comentarios y nada, nos vemos en otra ocasión, adiós. ¡Gracias!